Cuando me ves, obviamente recuerdos de la última vez Ahora es diferente, salgo en la TV Pero no se me olvida nuestra primera vez El mal siempre fue un charro Dime cuándo será, el día que por fin andé sola Cuando nos cogieron bellasqueando En la parte de atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Y avísame si él se va